Es un fenómeno, un fenómeno agradecido, contento con todo lo que está pasando, de la mano de dos personas a quien admiro muchísimo, que es Farruko, mi compañero de calma, y Lali, que es alguien a quien admiro, quiero muchísimo, así que contento, contento de poder estar celebrando ese momento hoy acá. Yo veía en la televisión los premios que sucedían y yo decía, esos premios son muy grandes. Yo estoy emocionada porque voy a cantar junto a dos íconos de la música y por primera vez a cantar O'Daddy en frente de tantas, tantas personas. El sueño que están teniendo, las semillas que tienen chiquititas, algún día será algo que le dará fruto. Soltar la negatividad, la negatividad no deja nada, uno aprende de los errores, aprende a hacer las cosas bien, a valorar lo que es verdad, no importa y a superarse. Justo de lo que es la superación y que uno puede juzgar a las personas quizás por su apariencia o por su trabajo o lo que hacen. Y Anuel y yo hemos vivido muchas cosas que han marcado nuestras vidas y gracias a Dios nos hemos superado y ese es el mensaje que le queremos llevar a la juventud, que se motiven a echar hacia adelante.